Música Bienvenidos a su resumen especial de las actividades más relevantes de este magno evento cultural De inmediato los titulares Música El sociólogo Wilfredo Lozano fue distinguido con la designación de una calle de la Plaza de la Cultura Realizan coloquio Eugenio Fernández Granel, sus aportes a la literatura dominicana El reconocido artista del lente Daniel Morsisky dicta conferencia magistral en el Teatro Nacional Quinito Méndez y su orquesta despliegan todo su ritmo en el Teatro Arena Nereida Rodríguez Y el pabellón de escritores dominicanos presentó un recital con la poeta salvadoreña Aida Párraga Música El Ministerio de Cultura reconoció al ensayista y sociólogo Wilfredo Lozano Designando con su nombre a una de las calles del recinto ferial El acto de designación fue encabezado por el Ministro de Cultura José Rafael Lantigua Acompañado por la Viceministra Lourdes Camilo de Cuello Y el Director General de la Feria del Libro Alejandro Arvelo Lozano agradeció al Ministerio de Cultura por el reconocimiento Al tiempo que instó a la juventud a aprovechar todos los conocimientos que la Feria del Libro pone a su disposición Agradecimiento al Ministro y a todo el funcionariado que me ha acogido también en esta feria Le deseo éxito Hace un tiempo que yo no venía a las ferias Estoy realmente impresionado Creo que ha habido un avance significativo en la organización y diseño de este importante evento Y no me queda más que felicitarlos a todo el personal y en particular al Ministro Wilfredo Lozano es sociólogo, ensayista y poeta Dirige el Centro de Investigaciones y Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana Entre sus obras figuran La Esperanza y el Yunque La Dominación Imperialista de la República Dominicana El Reformismo Dependiente Y La Cuestión Haitiana en Santo Domingo, entre otras Con la participación de con notadas figuras se realizó el coloquio Eugenio Fernández Granel Sus aportes a la literatura dominicana Un conversatorio que destacó los aportes del importante artista plástico español La celebración del panel se realizó en el Bar Juan Lócuar del Teatro Nacional Eduardo Brito Bajo la moderación de Amable López Melentes Y con la participación de Laura Gil, Dionisio Blanco, Mariana de Tolentino y Efraín Castillo Eugenio Fernández Granel llegó al país en 1939 Fue uno de los más importantes pintores surrealistas de todos los tiempos Nació en La Coruña el 28 de noviembre de 1912 Y murió en Madrid en noviembre del 2001 Este año la decimoquinta Feria Internacional del Libro Presenta un intenso ciclo de coloquios sobre los ejes fundamentales Que este año tiene el magno evento cultural del Caribe El reconocido artista del lente Daniel Monsinski dictó la conferencia magistral Los Rostros de la Escritura en la Sala Aida Bonelli de Díaz del Teatro Nacional Eduardo Brito La ponencia se centró en la realización de 15 fotografías históricas Las cuales se han convertido en una memoria visual de las letras iberoamericanas La convocatoria que tiene es increíble Ver un espacio vivo lleno de chicos, de jóvenes La verdad es que es la tercera vez que vengo Y siempre vuelvo feliz como si volviera a casa Daniel Monsinski trabaja desde hace más de 30 años En un ambicioso atlas de las letras de la literatura iberoamericana Es uno de los fotógrafos más famosos de Latinoamérica Especialmente por su trabajo hecho con los escritores más emblemáticos de nuestra literatura En el país ha presentado sus exposiciones en la verja perimetral del Parque Independencia En donde exhibió una muestra de los rostros de la literatura dominicana contemporánea El Ministerio de Cultura presentó las obras pertenecientes a la colección Cuadernos de Cultura En un acto realizado en el pabellón Autores Dominicanos Las obras que poseen un formato breve para una rápida lectura Son autoría de destacados escritores dominicanos como Pedro Mir Con una nueva edición para el Metro de Santo Domingo de Hay un País en el Mundo Y de Juan Bosch, Cuentos para los más chiquitos Además las obras Aida Cartagena, Ilma Contreras y Juan Bosch al Agua Frente De Melda Ramos Nanocuentos, Concursos de Minificción 2010-2011 Y del Partenón al Faro a Colón Apuntes para la historia del Teatro Dominicano de Ángel Mejía En el acto estuvieron presentes distinguidas personalidades de la vida literaria Quienes felicitaron al Ministerio de Cultura por sus aportes en estas nuevas obras Quinito Méndez y todas sus orquestas desplegaron todo su ritmo en el Teatro Arena Nereida Rodríguez El Teatro Arena se llenó de todo el sabor del merengue dominicano Con la participación del reconocido músico originario del sur de nuestro país Traerme aquí, yo que soy un amante de la cultura de nosotros Es sentirme bien, sentirme contento, me voy satisfecho y feliz Yo espero que el próximo año estemos aquí presente otra vez Los felicito a toda mi gente de cultura, se les quiere hasta la tambora Cada noche el Teatro Arena Nereida Rodríguez ofrece una nueva y atractiva oferta artística Con la participación de distinguidas orquestas y cantautores El Pabellón de Escritores Dominicanos presentó un recital con la poeta salvadoreña Aida Párraga Como parte del programa de intercambio que el espacio realiza En el cual comunican la literatura dominicana con la literatura de Centroamérica En cuanto entré me sorprendí muchísimo Es un espacio enorme, con muchísima gente Un gran interés de parte del gobierno por promover la lectura y el libro Y esto es importantísimo para todos los países Porque denota el interés del gobierno por la superación de su pueblo Entonces creo que es un compromiso que todos los gobiernos deberían de asumir directamente Como lo está haciendo República Dominicana Cumplir 15 años con una feria de estas proporciones es impresionante Que sea para nosotros realmente milagroso En la actividad participaron autores dominicanos Quienes compartieron con la poeta Párraga en un acto de intercambio cultural y literal Y este fue un resumen de las actividades más relevantes de este magno evento cultural Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!